One, two, three. ¿Pregunta? ¿Cómo ha sido tu experiencia en la escuela? Pues me ha encantado esta experiencia aquí en Quest. He conocido a personas de todos lados del mundo. Ha sido increíble, ha sido muy buena. He conocido a mucha gente de diversos países. La verdad es que a nosotros nos gustó mucho. Venimos como hermanos. Y ha sido una experiencia muy padre. La experiencia en Quest me ha gustado mucho. ¿Cómo es la relación con todos los países? ¿Qué cosas compartimos? ¿Qué cosas no? Me divertí mucho con las nuevas personas. Ellos apoyan mucho la equidad de género. Tú puedes ser quien seas dentro de la escuela y en la ciudad igual manera. Yo al venir aquí tenía un poco de miedo porque sentía mi inglés no es muy bueno. Entonces sentía que a lo mejor me iba a equivocar o me iba a trabar, por ejemplo, en las clases. Pero los maestros me ayudaron. Y como todos somos de diferentes nacionalidades, todos venimos a esto. Aprender inglés. Tú sabes, en nuestros países estamos centrados en que solo somos nosotros. Acá hay diversidad de personas. Se trata de vivir como una experiencia, de conocer y demás. Es nuestro primer viaje juntos y fuera del país además. Entonces a mí la verdad me ha gustado mucho Toronto. He conocido mucha gente de otros países y demás. Mi experiencia en Quest ha sido maravillosa. La verdad es de las mejores de mi vida. Yo vengo todos los días y no tengo que vengo a estudiar. La verdad que ha sido muy satisfactorio el estar aquí porque he conocido mucha gente. Entre otros países, otros mexicanos, que la verdad entre mexicanos nos apoyamos mucho. Toronto tiene muchas oportunidades para ti. Yo consideraría devolverme cuando termine mi carrera en Colombia. Es un país que me ha brindado mucho. Tiene un excelente clima, la gente es amable. Y pues recomendamos al Cien Quest y Live in Toronto is very well. Buenos días, ¿cómo están? Vengo súper, súper desmañanado. Pero bueno, va a valer la pena porque hoy comenzamos clases en la Escuela Quest. Que es la escuela donde les voy a estar enseñando las instalaciones, el tipo de clases. Y pues muchísimos temas más. Pero bueno, hoy es el primer día y ya voy un poquito tarde porque tengo que estar ahí a las 8.20. Y son 50 minutos del subway. Entonces como buen mexicano ya voy tarde, pero bueno. Antes de comenzar con este video, les quiero hablar sobre el transporte público y cómo moverse en la ciudad de Toronto. El subway me impresionó demasiado ya que es de verdad muy eficiente. Lo primero que tienen que saber es que la red de transporte subterránea se divide en cuatro líneas. El metro no es 24 horas por lo que solo opera de 6 de la mañana a 1.30 de la mañana. Y es muy esencial que sepan a qué dirección se van a mover. Todas las estaciones y líneas tienen letreros que dicen Southbound que se dirige al sur y Northbound que se dirige al norte. Fíjate bien qué dirección necesitas tomar. Para facilitar la experiencia de viaje, hay varias aplicaciones que puedes utilizar. Pero la que yo confío muchísimo es Google Maps. Y su uso es de verdad muy básico. Simplemente tienes que poner tu punto de partida y el punto al que quieres llegar. Una vez que pones estos datos, Google Maps te dirá los medios de transporte que puedes utilizar, qué línea, dónde tienes que bajar y cuánto tiempo tienes que caminar para poder llegar a tu destino final. Al ser Toronto ciudad de primer mundo, todas las estaciones cuentan con Wi-Fi gratis. También tienen que saber que cada viaje individual vale 3.5 dólares canadienses. Pero hay opciones que te ayudan a ahorrar si te quedas en estancias largas. Oigan, bueno, ya llegamos a la escuela y les presento a Adolfo, que él es el manager de marketing de México. Exactamente. Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Los saludamos desde aquí desde Toronto, Toronto, Canadá. Y bueno, ahorita vamos a conocer las instalaciones de las 12 escuelas, tienen dos campus. Y después les voy a estar mostrando cómo son las clases aquí en West. Así que pues no les digo más y vamos a comenzar. ¡Vengan! Bueno, pues de este lado tenemos las oficinas, donde están todos los marketers, counselors, que también son paños de lágrimas para cada uno de los estudiantes. Cada uno representado por su mercado. De este lado tenemos a Cristina, que es encarga de Brasil. Yo estoy en ese, donde se hace el café de Starbucks. Ahí estoy yo. Aquí tenemos a Nari, que es para Japón. Y la para Turquía. Y aquí para Corea, etc. Aquí cualquier duda que tengan, vienen aquí a oficinas y nosotros con mucho gusto los atendemos. Tenemos lo que son los salones. Todos los salones son personalizados, son pequeños, precisamente porque el número máximo de estudiantes por salón es de dos alumnos en temporada baja. En temporada alta, que es ahorita, en verano, sube a 16 y se cierra ahí el salón. De este lado tenemos un lounge, que normalmente se usa para áreas recreacionales. Tenemos el futbolito, tenemos también lo que son los microondas, el refri. También a veces lo ocupan como salón de clases por los pizarrones interactivos. Y también para ver películas. Y bueno, de este lado tenemos lockers de uso como para los estudiantes en caso de que lo quieran. Y bueno chicos, síganme. Les voy a seguir dando un tour por West. Este es el campus principal, se los recuerdo. Estamos sobre Yonge y College. Y vamos. Y bueno, de este lado tenemos lo que es la recepción. Donde las chicas nos van a poder ayudar a registrarse a las actividades, reservar viajes, cambio de salón, maestros, asistencias, todo. Ellos van a ser sus mejores amigas aquí. Y bueno, de este lado también tenemos una pequeña barra de snacks. Que normalmente está llena, tenemos muffins, café, para que los chicos en sus breaks bajen, tomen y todo eso. Y bueno, este es también lo que sería la parte de la cafetería. Donde pueden comer con sus compañeros. También los primeros días de clases que son todos los lunes. Aquí se les hace su examen de nivelación. Y bueno, de este lado tenemos lo que son tabletas para que ustedes las usen en caso de que no tengan. Porque nuestros libros son digitales. Son digitales, también tenemos la opción impresa, en caso de que usted lo quiera. Tenemos lo que son las computadoras, que también son de uso común. Todas las computadoras son táctiles, no tienen teclado. Tenemos más salones de este lado. Donde normalmente también se toman lo que son los talleres electivos. Y bueno, hasta acá tenemos lo que son dos baños, igual. Les voy a mostrar lo que es el Facebook. Síganme por favor. Y bueno, tenemos tres pantallas interactivas. Normalmente en esa pantalla salen películas, fútbol, eventos especiales. No, no, no. De este lado tenemos más salones. De este lado también. Y este es un salón de juegos. Donde pueden ver cómo los chicos están jugando. Es nuestro de billar, es este ping pong. También hay Nintendo Switch y karaoke. En caso de que ustedes quieran hacerlo en sus tiempos libres, como ellos lo están haciendo. Bueno chicos, este es el segundo campo. Que también está ubicado sobre una de las principales avenidas de Toronto. Que es Church y Carleton. Y bueno, estos son los salones. Entonces es como una sala de estar. Para que ustedes estén aquí en sus descansos. Tenemos dos salones acá. Tenemos un pizarrón interactivo de este lado. Tenemos un baño aquí de mujeres. La recepción que está acá. Obviamente ya no hay nadie por la hora. Nos metimos de contrabando. La recepción es igual que nos van a poder ayudar en todo lo que necesiten. Y vamos arriba al segundo piso. Muchas escaleras porque, dato curioso chicos, este campo suele hacer un hotel de 1821 por ahí aproximadamente. Y es un edificio victoriano. Después pasó a ser un banco y después lo adquirió Quest. Y bueno, aquí hay más salones. Este es el último piso. Baño de hombres allá. Todos los salones cuentan con pantallas interactivas y con proyectores. Se pueden dar cuenta, por ejemplo, de este lado tenemos igual proyectores. Todas las sillas son ergonómicas para que ustedes tengan su confort cuando se sienten. Y pues nada chicos, esto fue el segundo campus de Quest. Espero les haya gustado. Cualquier duda, pregunta que tengan, contáctenme. Mi correo es Spanish at StudyQuest.net El primer día básicamente es la inducción en la escuela. Les van a platicar acerca del vecindario, sobre el nivel en el que van a quedar. Porque van a presentar un examen que todo es online. Está muy bien la verdad. Está interesante. Y una vez que ya tengan los resultados los van a ir acomodando en los niveles. Que eso va a ser hasta el día siguiente, donde van a conocer su salón, sus compañeros de clases y sus maestros. Prácticamente van a tomar tres talleres. Su primera clase va a ser de gramática, donde ustedes van a mejorar la gramática del inglés. El segundo taller va a ser oral, donde van a practicar más el modo speaking. La manera de hablar el inglés, donde van a aprender cómo expresarse. Van a tener exposiciones, presentaciones. Todos los lunes hay examen. Entonces eso está muy bueno para que vayan midiendo su nivel de inglés. Y el tercero, que son los talleres, los workshops. Esos están muy interesantes también porque hay diferentes. Puede ser swearing, que es como decir groserías. Entonces está interesante que haya una clase de eso porque lo hacen muy divertido. Y está bueno porque todos los maestros son súper amigables. Si no hablas bien el inglés, no te preocupes. Porque para eso vienes. Vienes a mejorarlo. La clave es el soltarte y el poder venir con la disposición de aprender y mejorar. Entonces sí está interesante. Los talleres de los talleres que usan con un tallero de jeans o con un tallero de jeans. Y yo vi a todos mis amigos que lo hacen. Y yo dije, oh my god, yo tengo que hacerlo porque ellos lo hacen. Así que yo quería hacerlo. Así que yo dije, ok, voy a probarlo. Lo probé y lo failed. Failed. So, I was really frustrated. I still did it because that was all my world rule. This is my world rule. Were you aware of the impact that that was going to have on other people? No. No. Like, like my parents, like until like two years ago, they're like starting to understand. Now, I don't want to say slow down because it seemed to, the cadence of your speech suited, my advice would normally be slow down, but I won't say it in this case because it is suitable to the age you were talking about the topic you were talking about. If I notice it again, and I have to say it, I will, but in this case, it seemed just appropriate. So, I would say in general, people that I've seen present before are improving, right? Most of you are slowing down, the ones that I thought should slow down, I mentioned it too, ok? Okay. Okay. Another interesting thing about Quest, and that I haven't touched on other English schools, is that you can't speak your native language in the school, only English. They give, in fact, your credential of student and a punch card. A punch card is where you get your data from student, and they come like circles, every time that a teacher you catch up speaking English, they're going to take a punch card. And, well, they're going to encourage you to really, really, to speak English. The location, the location, the location is perfect, in fact, it's in front of the subway station of the subway college, or just cruzan and they're in the school. They have McDonald's, Starbucks, they have many restaurants, and, in fact, the Eaton Center, which is one of the largest commercial centers in Toronto, is a two-quarters. Entonces, la ubicación es muy, muy buena. Perfecto. Ahora, ¿se puede trabajar al medio tiempo o se necesita, o eso no lo ve la escuela? No. Estudiantes de inglés, de idiomas en Canadá, cualquiera que sea el idioma, ya sea francés o inglés, tienen prohibido trabajar. Uno únicamente puede trabajar cuando ya esté inscrito en algún college, público o privado, y solo pueden trabajar medio tiempo. Pero, y estudiantes de idiomas, está prohibido. ¿A partir de qué edad pueden inscribirse al curso? A partir de los 16 en adelante. Podemos hacer excepciones, por ejemplo, verano, tenemos chicos adolescentes que vienen de 14, de 15, pero en temporada regular de 16 en adelante. ¿Y si llegara a venir algún menor, tiene que venir con...? Con una carta custodia. Ok. Y a familia anfitrón, que tiene que quedar con ellos. Uno. Entonces, los mexicanos, ¿cómo está el asunto de lo de la ETA? Pues bueno, uno como mexicano puede venir a estudiar un curso de 6 meses con el ETA, con el ETA, únicamente. Más de 6 meses ya aplica una visa de estudiante, un permiso de estudiante. Menos de 6 meses con el ETA, con el pasaporte, es más que suficiente. Pero más de 6 meses, visa de estudiante. ¿Esa visa de estudiante la tendrían que ver con Cuest o se ve aparte? Eso se ve aparte. Lo único que nosotros les damos son los recibos de pago, la carta de aceptación, que con eso van a aplicar para la visa de estudiante. Y, por ejemplo, en caso de que no sepan cómo hacerlo y todo eso, yo, bueno, a los mexicanos les puedo recomendar agencias educativas en México, que trabajamos de la mano y ellos los pueden ayudar en el proceso. O, en caso de que no quieran hacerlo a través de una agencia, también les puedo recomendar consultantes de migración, que están capacitados para hacerlo. ¿Cuánto tiempo se puede quedar una persona? Pues eso lo deciden ustedes. El estudiante decide cuánto tiempo y decide la intensidad de su programa. No van de la mano, son separados. Mínimo son cuatro semanas y el límite se lo pone uno. ¿Cuál es el costo del curso? El costo del curso va a estar relacionado con la intensidad y con la duración. Entonces puede variar. O sea, el costo no es lo mismo que un programa de seis meses, que a uno de un mes. Entonces es dependiente también. Para más certero es mejor ya tener la duración, la intensidad que uno quiere y la fecha. ¿Hay alguna modalidad de pago? No. El programa se tiene que liquidar un mes antes del inicio de clases. Los inicios de clases son todos los lunes. Entonces el programa tiene que quedar liquidado antes de iniciar clases. Muchos me estuvieron preguntando que si viajan tanto con amigos o con su pareja, ¿pueden quedar tanto en el mismo homestay o cómo? Sí, sí se puede. No se recomienda para que no hablen español en la casa, pero sí se puede. Pueden ser cuartos compartidos o cuartos individuales. Repito que no se recomienda para que no estén hablando español, pero sí se puede. Para terminar, ¿me podrías decir a dónde te pueden contactar para ver lo de costos, cotizaciones y más información acerca de esto? Ah, bueno, mi correo o al Instagram de Quest, que es StudyQuest, así todo junto. Nos pueden mandar un DM y ya nosotros les contestamos, les damos la información o más específico al correo. Mientras más específico, chicos, mejor yo les voy a contestar. De igual forma, envíenme un correo y ahí estoy para ayudarles. Perfecto, muchas gracias a todos. De nada, nos vemos.